Hermano Puertas, ¿puede un creyente con su familia adornar su casa y festejar carnaval? Negativo. Carnaval viene de carne. Usted no puede mezclarse con las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor te sacó de las tinieblas y te puso en la luz. Tus hijos no pueden andar en carnavales, no pueden andar en comparsa, porque los santos no tienen ninguna comunión con el pecado. Esas son cosas de la carne, cosas del mundo, borracheras, mundanalidad, nudismo. El creyente debe vivir en santidad como lo manda el Señor.